Bien, muchísimas gracias Jorge. A esta hora establecemos contacto con Mariana Mata Dugarte de inmediato. Declaraciones de Héctor Rodríguez, jefe del Bloque Parlamentario de la Patria. Adelante, desde el Tribunal Supremo de Justicia. ...de los votos por parte de la Mesa de la Unidad. Esperábamos que ese espacio se hubiese convertido, es lo que hubiésemos hecho nosotros, en un espacio de encuentro, en un espacio de diálogo. Pudo haber sido un año donde la oposición tenía la oportunidad de sentarse en la Comisión de la Verdad para dilucidar, bueno, las diferencias que podamos tener en el ejercicio de la justicia, sobre todo en los temas que tienen que ver con las guarimbas, con la violencia, con el terrorismo que ha impuesto un sector de la vida política venezolana. Pudo haber sido un espacio, una oportunidad para la oposición sentarse en la Mesa de Diálogo con los empresarios y manifestar sus diferencias, sus acuerdos. Pero indiscutiblemente era un año que ameritaba, que necesitaba, y creemos que es el sentir del pueblo venezolano, el encuentro, el diálogo entre las distintas fuerzas para salir de la emergencia económica. Sin embargo, el camino que tomó la oposición venezolana el año pasado, el 5 de enero del año pasado, fue radicalmente distinto al que aspirábamos la mayoría de los venezolanos. Arrancaron con un discurso inconstitucional, arrancaron con un discurso retador, arrancaron con un discurso violento, arrancaron con un discurso fascista, que pudiéramos resumir en la frase de los seis meses, que pudiéramos resumir en cómo salieron los cuadros de Simón Bolívar y del comandante Chávez de la Asamblea Nacional, que pudiéramos resumir en las locuras de la Carta Democrática, de la enmienda constitucional, de la nacionalidad del presidente, diferentes caminos, atajos, que no llegaron a ningún fin. Por lo tanto, la conclusión única de todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de nuestra posición política, es que el año 2016 fue un año perdido para la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que fue inútil para la mayoría de los venezolanos. 60% de las oportunidades la bancada de la oposición no asistió, no cumplió con el quórum requerido. Tal vez se demuestra con mayor fuerza en las dos últimas sesiones, donde el Bloque de la Patria decidió no participar, la Asamblea Nacional tenía la obligación constitucional de nombrar los rectores antes del 4 de diciembre. Y ni siquiera de eso fueron capaces, producto de sus propias peleas, de sus contradicciones, de sus aspiraciones desmedidas, desbocadas, por llegar a Miraflores. Esperábamos. Yo como jefe del Bloque de la Patria tuve la oportunidad de conversar en todas las sesiones con quien en el año 2016 fue el jefe del Bloque de la Patria. Y en reuniones privadas, públicas, siempre nos manifestó estar en desacuerdo con la forma, con el modo, con las aspiraciones locas con quien ayer dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional estaba manejando la Asamblea Nacional. Y nos decía que compartía la necesidad del diálogo nacional. Nos decía que compartía la necesidad de acatar la Constitución la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nos decía que estaba de acuerdo con que hubo fraude electoral. Creo que es algo indiscutible con las pruebas que hemos demostrado en el Estado amazona. Sin embargo, y conscientes nosotros que es difícil creer la palabra de los dirigentes de la oposición, creo que ni los militantes, los votantes de la oposición, hoy creen en la palabra de los dirigentes de la oposición. Ayer vimos a un Julio Borges con un discurso igualmente agresivo, igualmente inconstitucional, igualmente desenfocado con la realidad nacional. Qué lástima que arranque el año 2017 con el mismo camino, con una mala copia de lo que hizo Ramos Ayú. Pareciera que apenas suben al hemiciclo, se le disparan las ambiciones de ser candidato presidencial. Ayer no vimos el discurso de un político responsable tratando de encaminar a la Asamblea Nacional y colocarla nuevamente en el marco de la Constitución, sino de un precandidato presidencial que arranca con su discurso agresivo, violento, inconstitucional. Lo lamentamos mucho. El primer problema que tenía que resolver quienes aspiran a dirigir la Asamblea Nacional es cómo salen de su situación de desacato y asumían lo que habían ellos mismos firmado en la mesa de diálogo. O es mentira. Es un acuerdo público donde firmaron acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ponerse a derecho. Donde firmaron trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para acabar con el boicot económico. Donde firmaron un acuerdo de convivencia en paz. ¿Qué es lo que pedimos la mayoría de los venezolanos? Por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo en los grandes temas. Tenemos una forma distinta de ver la economía, de ver el papel del Estado. Nosotros defendemos las pensiones, las misiones, la misión vivienda, el derecho a la educación. Ellos defienden el capitalismo, el negocio por encima de los derechos. Pero en estos momentos de emergencia económica estoy seguro que hay temas, hay puntos, hay modos en los que podemos trabajar en conjunto para juntas, las fuerzas, ayudar al país. Sin embargo, las aspiraciones personales, la locura, ha impuesto una nueva y mala copia de lo que hizo el diputado Ramos Ayú. El resultado va a ser el mismo. Y lo lamentamos mucho. Por eso el día de hoy hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia para que declare la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva. Un pseudo-intento de nombrar una directiva pero sin acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Sin retirar a quienes fueron candidatos por el Estado de Amazonas y cometieron fraude electoral. Se lo hemos dicho. Es sencillo salirse de la situación de desacato. Acaten la sentencia. Algunos opositores no les gusta la sentencia, pretenden que el fraude se permita. Nosotros hemos repetido en reiteradas ocasiones, en el 2002 hubo una sentencia de este tribunal diciendo que no hubo golpe de Estado sino un conjunto de generales preñados de buenas intenciones. A nosotros no nos gustó esa sentencia pero la acatamos porque respetamos las instituciones del Estado, respetamos el Tribunal Supremo de Justicia, respetamos la Constitución. Cuando uno es demócrata uno no puede decir una sentencia me gusta y otra no. Uno las acata y bueno, va al plano político, al plano judicial a debatir, a discutir. Hay sentencias claras y hay elementos claros que demuestran que en el Estado de Amazonas hubo delitos electorales. Por el incumplimiento de esa sentencia y por el incumplimiento de otras sentencias, esa Asamblea sigue en situación de desacato. Por lo tanto, esa directiva de la Asamblea Nacional es ilegal, es inconstitucional. Y estamos en bloque de la patria hoy en el Tribunal Supremo de Justicia y en este mismo momento también estamos en la Contraloría. Porque cualquier acto administrativo, cualquier manejo de recursos que haga quien está usurpando funciones, pues tiene una responsabilidad política, tiene una responsabilidad legal, tiene una responsabilidad ante el país y ante esta Constitución. Nosotros llamamos a la reflexión, llamamos a la reflexión a los dirigentes de la MUD. No sigan por el mismo camino, no cometan los mismos errores que cometieron en el año 2016, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Nosotros quisiéramos y extendemos, como lo dijimos ayer, nuestra mano. Si quieren trabajar, juntos y juntos. Si quieren dialogar, si quieren sumar su fuerza para resolver los problemas del país. Pero si el discurso que van a tener y la acción que van a tener es fuera del marco de la Constitución, es ilegal, es violento, es terrorista, van a tener al Estado, a la Constitución y al pueblo venezolano garantizando la paz del país, garantizando la democracia del país. No nos hagan perder el tiempo a la mayoría de los venezolanos. No cometan los mismos errores que cometieron en el 2016. Reflexionen, corrijan sus errores. Es obvio que cometieron errores en el año 2016. Corrijan, asuman con responsabilidad los errores, asúmanlo, corríjanlo y aquí estamos esperándolos para trabajar juntas y juntos por los principales problemas del país. No entendí ninguna pregunta porque todos hablaron al mismo tiempo. Aquí lo hemos presentado, aquí está el recurso de nulidad. se fundamenta eso puesto que la Constitución Nacional establece que el 5 de enero la Asamblea debe instalar. Pero la Asamblea Nacional está en desacato, lo primero que tiene que resolver es su desacato. Ellos mismos lo reconocieron en la mesa de diálogo. Ellos tienen que asumir, ellos tienen que asumir las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Es sencillo, seguirán siendo nulas, seguirán siendo ilegales, seguirán siendo, no tendrán ningún tipo de validez, ninguna decisión que tomen, hasta que asuman la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy sencillo, se lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. En Venezuela no existe la figura de juicio político en la Constitución venezolana. Venezuela es un sistema presidencialista, donde quien es electo presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. La única forma de que se evalúe es con la concomitancia del resto de los poderes. No existe la figura de juicio político, no existe la figura de responsabilidad política para el presidente de la República. No hay ningún artículo de la Constitución que plantee dicha posibilidad. Por lo tanto, cualquier acción en dicha dirección es una acción inconstitucional que cometen delitos constitucionales. ¿Están solicitando que el Tribunal Supremo designe una nueva Junta? No, estamos solicitando la nulidad de todos los actos que haga esta Asamblea Nacional, incluyendo el del día de ayer, hasta que acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se habla de la Constitución? Es necesario, nosotros creemos que si la oposición no corrige sus errores, que si la oposición no rectifica, que si la oposición no entra en el marco constitucional, los venezolanos y las venezolanas vamos a tener que tener una nueva Asamblea Nacional. Yo coincido en que es necesaria una nueva Asamblea Nacional. Bueno, un abrazo para todas y todos, feliz año y feliz día del rey. Escuchaban ustedes entonces declaraciones del jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, quien solicitaba hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia se declarara la nulidad desde la sesión de instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. También dijo que el que era anteriormente el jefe de bancada de la oposición y hoy en día jefe presidente del Parlamento Nacional se habían reunido en reiteradas oportunidades para acordar o respetar lo que se había establecido en la mesa de diálogo nacional, situación que no se ha respetado hasta el momento. Es la información que tenemos hasta ahora y con ella retornamos el pase al estudio de venezolana de televisión. Adelante. Bien, agradecemos a nuestra compañera Mariana Mata Dugarte desde el Tribunal Supremo de Justicia pero a esta hora diputados del Bloque de la Patria también introducen una denuncia contra los parlamentarios de la oposición por usurpación de funciones. Veamos los detalles con nuestro compañero Michel Caballero. Adelante, Michel, estamos contigo. Sí, gracias. Muy buenos días, amigos de venezolana de televisión. Efectivamente nos encontramos acá en la Contraloría y compañía del diputado a la Asamblea Nacional Víctor Clar quien ha vinido justamente hasta acá para presentar una denuncia contra diputados de la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional. Él nos va a explicar de qué se trata. Buenas tardes. Buenos días, diputado. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 6 de enero, así como el día de ayer, los diputados y diputadas del Bloque de la Patria en esa irrita e ineficaz sesión de instalación denunciamos denunciamos que la instalación y per se la Junta Directiva que se pretendió ayer instalar para el funcionamiento del año 2017 carece de toda nulidad así como lo denunciamos. Ayer en esa plenaria, en esa sesión, el día de hoy estamos aquí en la Contraloría General de la República como diputados y diputadas del Bloque de la Patria para solicitar formalmente a la Contraloría General de la República la apertura de una investigación a determinar a fin responsabilidades político-administrativas de la usurpación de funciones de unos diputados que no tienen la cualidad repito para asumir la Junta Directiva y lo que ratificó ayer la plenaria por parte de los diputados y diputadas de la oposición puesto que sostuvieron y ratificaron lo que el 2016 cerró como la actuación ilegal inconstitucional y que por lo tanto la continuidad de ella es también derivada en la ilegalidad de todos los actos que a partir del día de ayer comience a ser esta Asamblea Nacional lamentable para el país lamentable para el pueblo de Venezuela que haya sido ratificada la conducta de desacato la actuación inconstitucional ilegal y que por el contrario hayan decidido como lo manifestó ayer el señor diputado Julio Borges el camino de la insurrección el llamado al golpe de Estado el llamado a la destitución del presidente Nicolás Maduro cuando el pueblo de Venezuela ha ratificado en el año 2016 que lo que quiere es paz lo que quiere es vivir en democracia en estabilidad en tranquilidad para avanzar y seguir trabajando por los problemas necesidades respuestas del pueblo de Venezuela ayer eso no fue lo que decidió esta pseudojunta directiva la cual en la Contraloría General hoy estamos solicitando de lo que nos establece el artículo 51 de la Constitución y de conformidad con lo que está establecido en el artículo 138 de la Constitución de la cual toda autoridad usurpada es nula y carece de efecto y por lo tanto todos sus actos son nulos e ineficaces lo que ayer se dio en la Asamblea Nacional es una actuación y una decisión carente de nulidad de tal manera que nosotros estamos solicitando aquí a la Contraloría General y al Consejo Moral Republicano así como se ha hecho otro grupo de diputados y diputadas ante la Sala Constitucional ante el TCJ nosotros lo estamos haciendo a lo que le corresponde a la Contraloría General hay o no responsabilidades político-administrativas de las cuales tienen que asumir frente a lo que ayer fue la continuidad de la ilegalidad esta Junta Directiva carece en lo absoluto de legalidad de legitimidad para asumir funciones y frente a ello lo que estamos denunciando formalmente y pidiendo las responsabilidades a que hubiera lugar de las competencias que tiene la Contraloría General de la República y también el Consejo Moral Republicano en su conjunto de tal manera que esperamos la respuesta que en los días próximos nos pudiera dar la Contraloría General así lo introdujimos y se lo entregamos a la Contraloría General a su Contralor y esperamos la respuesta administrativa de lo que nosotros estamos solicitando nosotros no vamos a permitir que el año 2017 esta Asamblea lo quiera seguir llevando hacia la perturbación de la paz del país hacia el respeto a la actuación de los poderes públicos hacia el esfuerzo conjunto que deben tener todos los poderes públicos en seguir trabajando de manera coordinada para responder a las necesidades fundamentales del país ayer lo que hizo el señor Julio Borges fue darle nuevamente una patada al esfuerzo y la voluntad de diálogo que durante el 2016 se manifestó por el presidente Nicolás Maduro y por el pueblo de Venezuela ayer lo que ratificó convocando abiertamente un golpe de Estado a la insurrección de la Fuerza Armada también tiene responsabilidad penales frente al ordenamiento jurídico venezolano y también haber creído instalar una junta directiva usurpando funciones de una asamblea que está en una situación de desacato y de ilegalidad también tiene responsabilidades administrativas en función de ello estamos hoy introduciendo esta petición y esta solicitud de investigación por parte de la Contraloría General de la República ¿Cuáles serían las consecuencias de esta responsabilidad política administrativa en el caso de estos diputados de la oposición? Bueno, mira es lo que le estamos solicitando a la Contraloría ahí está establecido en la Constitución está establecido en las leyes vigentes nacionales sobre las cuales se determinan responsabilidades político-administrativas pero el 138 es claro cuando quien usurpa funcione también no solamente sus actos son nulos sino también es responsable de delitos que desde el punto de vista penal administrativo también tienen que responder y lo que ayer se pretendió hacer nosotros no podemos sino fijar posición y con firmeza denunciarlo ante las instancias formales y reclamar justicia nosotros no vamos a pretender que un poder insurrecto llene el 2017 de inestabilidad de violencia institucional de golpe parlamentario que el 2016 dejamos bien claro derrotado esa agenda que fracasó nosotros vamos a actuar en las instancias correspondientes y vamos a estar también movilizados desde ahorita en enero porque así también nos lo dicta nuestra conciencia nuestro compromiso de defender la paz la democracia y el respeto a la constitución de la república bolivariana de venezuela ayer el diputado Pedro Carreño decía un posible voto de confianza a esta nueva directiva de la asamblea nacional y esperar que el diputado Julio Borges asistiera al tribunal supremo de justicia para pedirse anule el desacato para ponerse a derecho ustedes hoy están adelantándose o están esperando también que el diputado haga esto usted vio algún hálito algún intento alguna palabra algún gesto en la intervención del señor diputado Julio Borges para acudir o para asumir alguna responsabilidad a que tuviera él como presidente ahora de esta asamblea nacional y legal en volver a la legalidad a la asamblea nacional por el contrario lo que hizo en un discurso incendiario irresponsable fuera de tono con el país con las necesidades y con lo que el pueblo de Venezuela nos está pidiendo a todos más allá de las posiciones políticas que tenemos más allá de las posiciones partidistas que tenemos el país requiere de paz de compromiso de recuperación económica y eso no fue lo que en la intervención del día de ayer el diputado Julio Borges diera al país es responsabilidad de ello nosotros estamos haciendo actuando precavidamente con anticipación porque nos asiste el derecho y la responsabilidad que tenemos como diputados y diputadas y como ciudadanos de defender la democracia de defender la paz y defender el estado de derecho y la constitucionalidad de las actuaciones que en su conjunto tiene que cumplir los poderes públicos y este poder público que está establecido en la constitución no es el mismo que está asumiendo otras actuaciones que no tiene facultad y que ayer fue ratificado en la ilegalidad y en el desconocimiento a la constitución y a sus atribuciones cuando el señor Julio Borges viera y anunciara al país una agenda que no está establecida en las facultades constitucionales que tiene la asamblea nacional que se pongan a derecho si no los espera el estado de justicia de derechos los espera a la mano firme del estado de la república bolivariana de venezuela porque aquí repito golpes de estado ni golpes parlamentarios va a haber ya lo ratificó el pueblo de venezuela en el 2016 y en el 2017 si no le quedó claro se lo volvemos a ratificar muchas gracias agradecemos entonces al diputado a la asamblea nacional por el bloque de la patria Víctor Clark quien justamente ha solicitado que se establezca la responsabilidad administrativa y política graya casela en el caso de los diputados de oposición en la asamblea nacional que continúan en desacato y en este momento o en el día de ayer ha nombrado una junta directiva que en todo caso es ilegal tomando en cuenta el desacato en el cual se encuentra ante el tribunal supremo de justicia la información que tenemos a esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios adelante